Lucía Trasviña Walden Rapp Lilia Margarita Valdés Martínez Lorenia Ivette Valles San Pedro Ciudadano Presidente Decano Se va a dar cuenta con el resultado de la votación Se emitieron 127 votos en favor de la planilla Integrada por los siguientes senadores Presidencia Senador Gerardo Fernández Noroña Solicito a las y los senadores, así como al público en general que nos acompaña, ponerse de pie para el acto de protesta del presidente de la mesa directiva establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la mesa directiva del Senado de la República que se me ha conferido, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la unión. Y si así no lo hiciese, que la nación me lo demande. Solicito a la Asamblea y al público asistente permanecer de pie para proceder a la respectiva toma de protesta a las senadores y senadores que han sido electos para integrar la mesa directiva. Ciudadanas, senadores, ciudadanos, senadores. Quiero agradecer a todas las senadoras y senadores que en esta elección democrática de 127 votos a favor y uno en contra hayan otorgado su confianza, el respaldo para que pueda esta mesa directiva conducir las tareas este año legislativo. Quiero agradecer particularmente a mi fracción Morena por haberme propuesto para esta responsabilidad y a nuestros compañeros, compañeras de partidos hermanos, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, pero quiero agradecer a todas las fracciones parlamentarias, al Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional, al Partido Movimiento Ciudadano, haber respaldado con su voto que esta mesa directiva tengamos tan enorme honor y tan grande responsabilidad. Lo haremos con apego a la importancia que la Cámara de Senadores tiene, siempre velando por el interés general y promoviendo la unidad y el debate de las diversas ideas. Quiero también decirlo de manera muy puntual, que este movimiento del que formo parte y del que me enorgullezco está generando un momento histórico muy importante. Hoy, hijas e hijos del pueblo, somos senadores de la República. Esto no habría sido posible nunca sin esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Yo quiero hacer un reconocimiento al pueblo de México, al grande pueblo de México, larga vida al pueblo de México, por habernos dado este respaldo y esta confianza. Yo estoy convencido que un plebeyo como yo no habría podido nunca aspirar a encabezar la presidencia de la Cámara de Senadores, pues que se oiga bien y que se oiga lejos. Es la hora del pueblo y los plebeyos y las plebeyas hemos decidido tomar el destino de la patria en nuestras manos y así será en los años por venir. Quiero hacer un reconocimiento a un extraordinario político, a un gigante, a un hombre excepcional, al compañero presidente López Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Y quiero finalmente agradecer al pueblo de México el respaldo, a nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum-Pard. Quiero cerrar insistiendo a todos los partidos aquí representados que tienen en mí a un compañero que somos pares, que me toca conducir los debates de esta Cámara de Senadores y que lo haré con respeto y con institucionalidad, que conmigo tendrán a un compañero y que siempre el diálogo y la construcción de acuerdos como acaba de hacerse. Fue nada fácil arribar al acuerdo de conformación de esta mesa directiva, pero celebro que todas las fuerzas políticas que formamos esta Cámara de Senadores estemos representados y que con esta unidad sirvamos a la patria más allá de nuestra diferencia de opiniones y proyectos. Reitero mi agradecimiento por esta confianza, senadoras y senadores. La secretaría informará por escrito de la constitución de esta Cámara a la colegisladora, a los demás poderes de la Unión y a los congresos de las entidades federativas. Agradecemos la participación de la banda de música de la Secretaría de la Defensa Nacional en esta sesión constitutiva. Se cita para la sesión del Congreso General en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados el domingo 1 de septiembre a las 17 horas. Asimismo, se cita a la primera sesión de la Cámara en este recinto el martes 3 de septiembre a las 14 horas. Se levanta la sesión. Muchas gracias.